El efecto Kuleshov nos muestra cómo podemos utilizar el montaje para modificar una idea. Ponemos a una persona en primer plano que está mirando algo y mostramos lo que está mirando. Supongamos que lo que está viendo es un vídeo de animalitos. Ahora volvemos a la reacción que le produce lo que ve. Sonríe y entonces ¿cómo es ese personaje? Es una persona bondadosa, amable, que ama a los animales y se emociona con el vídeo de animalitos. Sin embargo, si cortamos la parte central de la escena, el vídeo de animalitos, ponemos el vídeo de los atentados del 11S y mostramos la misma reacción, percibimos una idea diferente. Ahora tenemos una persona fría y calculadora, sin sentimientos, casi un psicópata. Ha dejado de ser la persona amable y bondadosa que ama a los animales.